Nunca pensé que un guajiro iba a llegar cuando hay un presidente a estrechar la mano y que salir con homenaje de allí, como lo tiene allí, él, aquí lo tiene, sí, pero no me lo quede entregar hasta que no se cansa de conversar conmigo. Me afloja la mano, yo le aflojo la mano y él no quiere todavía soltar. Eso fue grande, grande, grande. Sí, eso fue una sorpresa grande, grande para mí. Bueno, sí, esa fue la segunda ocasión. Esto estuvo gracioso allá en el palacio, porque ya yo estoy preparado, ya yo lo veo así y entonces le ponen la medalla primero. Le pusieron la medalla a cinco héroes ese año y ya yo me preparo, yo quito una y la pongo en el bolsillo de la valla a ver. Y entonces, porque, bueno, yo la llevaba toda, toda. Lo que no se ve por el brazo de él, no deja ver. Pero él llega así de pronto, me ve el pecho y me dice, ¿y a dónde te pongo eso si tienes el pecho lleno? Y le dije, comandante, yo dejé el lugar, póngala aquí en el corazón, yo me quité una, y aquello le calzó, es gracioso, ¿no? Y ahí se sonríe, se ríe. Póngala aquí en el corazón. La otra gente está observando. ¿Y la tercera ocasión en que se encontró con Fidel? Por otra sorpresa, la tercera, ¿ves? ¿En qué clase dicha esa? Que uno, aquí en Santispíritu, pues, en nuestra provincia, él viene al acto por el 28 de septiembre, y a mí me preparan, a los mundos, usted tiene que dirigirse a mi tal comandante con este estudiante y hacer la entrega, ahí me lo felicita. Y yo así mismo, el saludo fue, lo felicito, comandante, le hago entrega de este premio, mi barrio. Yo no se lo acabé de decir ya cuando él estaba preparado, tú vas a regresar con él porque tú eres fundador. Me conoció, todavía tú estás fuerte, ahí conversó conmigo. Y entonces lo que quiero es que lo conservo y lo cuido. Ahí está, Valdarín. Esa fue otra sorpresa grande en mi vida. Yo me pongo contento y se pusieron contento todo lo que le acompañaba por la parte de atrás. Mira, mira esta. Mira, se los regaló. ¿Pensó alguna vez un guajiro de fomento, chapeador de potrero, en contarse tantas veces con Fidel? No, ser grande por la virtud que me dio la naturaleza de ser un obrero largo, que sobrecumplía todas las normas, pasaba por arriba. Pero llegar a ese extremo no, pero bueno, únicamente en Cuba. El presidente, que más hizo por los trabajadores, mira para allá qué clase de pensamiento, donde echó ese pensamiento, allá en Jamaica, mira para allá. Mira qué clase de letreros. Es por eso que ese fue el hombre más grande que dio el mundo. Ese, mira, en Jamaica he hecho ese discurso. Ese cuadro me lo mandaron a la CTC de La Habana, porque es verdad que tiene un contenido grande. Ese cuadro tiene un contenido para mí muy grande. Sorpresa más. Ahí me invitan en un acto que hace la FARC en esta escuela de la provincia de preparación, para la milicia. Y entonces me sorprenden también. Ahí me invitan, como de costumbre, y entonces también una sorpresa, porque yo no pensaba que eso iba a tener un cuadro, como ese, con el contenido que tiene. Y luego, esas palabras de él, sobre el hombre que lucha y trabaja, y se hace héroe. Bueno, esto es el significado de este museo. Es un museito de trabajo. Es que yo los usé todos, todos, todos. Todos estos machetes los usé, los gastaba, chapeando potreo. Me duraban 15 o nada más. Porque sacaban muchas normas, y claro que al sacar muchas normas se gastaba. Y entonces, pero como el cubano no hay. Como el machete cubano no hay. Porque este sirve para Roma, y para todos. El cubano. ¿Cumbó mucho aroma? Sí. Sí. Sí, como no. Muchachos. Me buscaban para eso, para chapear los potreos que se perdían de Roma en el Ñame. ¿Eh? A ver, María, en un momento, Pedro 0% me buscaba, porque la finca se le perdía, ¿ves? Era muy grande. Y entonces me buscaba. Claro, yo ganaba dos, por dos cosas, por la chapea, y sacaba postres de Roma para hacer. Me pagaba. También. Sí.